La pista sigue ardiendo. La semana pasada la enmascarada y el chino barrieron con Vivian y el símbolo. Este lunes, la música disco vuelve a sonar con Anel y Silencio. Neurosis y Denise, Rico y Loeni. Además, Gael y Barbarita. La competencia sigue. Los movimientos cada vez más difíciles. Fuego en la pista. Lunes, 10 de la noche, en las noches del fútbol.